Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida. Estás empezando, pero es como que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces es como que vamos a ver si funciona. Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio. Él no sabía qué hacer, él empezó a hacer cantidades de cosas y yo siempre estuve a su lado. Y llegó la depresión a mi vida, llegó la depresión porque tenía mucho miedo. Mi hermano entró en un proceso de depresión bastante fuerte, él se refugió en su soledad. Pero si vas en una nave espacial en el universo y te abren la puerta, ¿dónde quedas? Yo quedé en la no sabía de qué agarrarme, tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos. ¿Realmente le puso el cuerno a Carmen Villalobos con Juliana Díez? ¿Es cierto que, Sebastián Caicedo juega para el otro lado? La verdad, amigos, es que luego de que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos tronaran, pues nos quedamos con muchas dudas y muchas preguntas sin respuesta. Y resulta ser, que a casi dos años de estar separados, y cada quien con una nueva pareja, el actor retomó el tema, para decir la verdadera razón, por la que su matrimonio con Carmen no funcionó. Después de tener un largo noviazgo de 13 años, la pareja decidió casarse en 2019. Sin embargo, tras tres años de matrimonio, tomaron la difícil decisión de ir por caminos separados. Voy a decir algo que nunca he dicho en televisión ni en mis redes sociales, Dios lo puso en mi corazón en este momento, y lo quiero decir. Así comenzó, en una entrevista en el programa, Buen Día. Caicedo recordó, la profunda tristeza que padeció, y es que, él dice, que su mente se quebró. Llegando incluso, a considerar acabar con su propia vida. El actor, también aclaró los rumores que circulaban sobre su género, enfatizando que le gustan solo las mujeres, y lamentando que se pusiera en duda su orientación. Destacó que, de haber sido lo contrario, lo habría admitido sin reservas, y no habría contraído matrimonio. Caicedo, se sinceró aún más, en cuanto a lo que él cree, que fue la causa de su separación con Villalobos, y confesó. Voy a decir que faltó en esa relación. En esa relación faltó Dios. Amigos, ¿y, qué creen? Las palabras de Sebastián, comenzaron a generar muchos comentarios en las redes sociales, criticando que el actor salga a decir, que, Dios faltó, en su relación, porque están convencidos, de que su infidelidad, tiene que ver con ello. Y esto es lo que le dicen al actor. Jaja, se escuda en Dios, para no tener las pelotas de decir que la engañó. ¿Y no la había engañado con su amiga? Donde quedó Diosito en ese momento, criticaron. Caicedo, también respondió a las críticas, por no haber buscado ayuda espiritual antes de que el divorcio, se convirtiera en la última salida. En sus propias palabras, agregó. La gente también me dice, Sebastián, entonces ahora que hablas tanto de Dios, ¿por qué no salvaste tu matrimonio? Y yo decía, mira, precisamente por eso, porque no conocía a Dios, como lo conozco hoy en día. Amigos, recordemos que, unos meses atrás, Sebastián Caicedo, en una entrevista con la presentadora española, Eva Rey, confesó haber sido infiel en el pasado, y aceptó que tuvo muchos errores que no volverá a cometer, pues según él, aprendió la lección con sus esparejas. Y a ver, ¿quién fue su pareja por tantos años? Pues, Carmen Villalobos. Y es que, otro rumor, que estuvo de boca en boca, fue que Sebastián, le habría puesto el cuerno a Carmen, con su actual pareja, o sea, Juliana Díez. En cuanto a esos chismes, ella dijo lo siguiente. Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio, que él le fue infiel a ella conmigo y no es así. Sin embargo, amigos, Juliana confesó, que salía con Sebastián, en el tiempo que tanto ella como él, se estaban divorciando. Dijo, yo salí en una cita romántica con Sebastián por primera vez, el 22 de octubre, el día de mi cumpleaños. Yo venía de un proceso de separación, y él también, dijo. Y a pesar de los rumores, amigos, Carmen Villalobos, no ha desmentido la supuesta infidelidad de Caicedo. Y bien dicen por ahí, que el que calla, otorga.